¿Qué explica la reciente caída del precio del cobre? El precio del cobre bordió los 3,67 dólares la libra al inicio de la presente semana, acumulando con ello una contracción algo mayor al 10% desde mediados de abril pasado. Con ello, igualó su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Lo anterior, en buena medida, fue consecuencia de cifras de actividad en China que fueron más débiles de lo esperado, destacando la caída en lo que va del año de más de un 12% en las importaciones de cobre. Además, los indicadores líderes se debilitaron, poniendo en seria duda la fortaleza de su recuperación, mientras se va disipando el exceso de optimismo que se había formado tras el desmantelamiento de la política COVID-0 a fines de 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.